Llevamos una semana en nuestras casas debido a esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo y parece que será una de las primeras semanas. Yo creo que es la manera de aportar nuestro granito de arena a todo este problema que estamos sufriendo para ayudar precisamente a toda esa gente a la que salimos a aplaudir a las ventanas cada noche, al personal sanitario, pero también a la gente que nos proporciona a través de las tiendas de alimentación la comida o también los servicios sociales fundamentales en este momento. Y también evidentemente a toda esa gente que tiene que trabajar por los servicios mínimos. Muchas gracias a todos ellos y por favor quedémonos en casa para ayudarles, para ayudarnos como sociedad.